Sean bienvenidos a un ejercicio más. Hoy les voy a compartir cómo obtenemos el área de un polígono a partir de sus coordenadas cartesianas. Muy bien, vamos a iniciar detallando cada uno de los procedimientos de realizar cuadro de resumen de las coordenadas, es decir, que a partir de este mapa que tenemos acá nosotros vamos a obtener las coordenadas. El punto A, el punto A tiene las coordenadas 3,4. Vamos a colocar 3 en X y 4 en Y. La coordenada B tiene las coordenadas menos 3,2, menos 3,2. La coordenada C tiene 2, menos 4, 2, menos 4. La coordenada D, 8 y 2, 8 en X y 2 en Y. Luego dice el paso 2, inserte la fila al final del cuadro y copiar la primera coordenada, es decir, inserto una fila y lo que voy a hacer es copiar la primera coordenada que es A y los valores son 3 y 4. Estos valores los he trasladado al siguiente cuadro. Vamos a ver, los valores ya los tenemos acá. Ahora dice que vamos a trabajar el tercer paso. Iniciamos multiplicando los valores de X por los valores de Y, solo que de manera cruzada, es decir, tomo el primer valor de Y, lo multiplico con el primer valor de X por el valor de Y. Por lo tanto me queda 3 por 2 y esto es igual a 6. Tomo el siguiente valor de X lo multiplico por el siguiente valor de Y. Menos 3 por menos 4. Eso es igual a menos por menos más, por lo tanto me da 12. Siguiente valor de X por siguiente valor de Y, 2 por 2. Eso es igual a 4. Luego 8 por 4 tenemos 32. Estos valores los he trasladado al siguiente cuadro y tenemos el siguiente resumen. 6, 12, 4 y 32. Ya lo tengo acá. Ahora vamos a multiplicar los valores de Y con los valores de X, o sea, al revés. Tomo el primer valor de Y, lo multiplico con el segundo valor de X. Quiere decir que tengo 4 por menos 3. Esto es igual a menos 12. Tomo el siguiente valor de Y, lo multiplico por el siguiente valor de X. 2 por 2. Esto es igual a 4. Tomo el siguiente valor de Y y lo multiplico por el siguiente valor de X. Eso es menos 4 por 8. menos 32. Luego el siguiente valor, los últimos valores, 2 por 3. Esto es igual a 6. Si se dan cuenta, acá no hemos colocado nada. Entonces lo vamos a dejar en blanco para poder ordenar bien nuestros datos. Vamos con el paso número 5. Estos valores los he trasladado ya al siguiente cuadro. Entonces tenemos menos 12, 4, menos 32 y 6. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sumamos los valores de X por Y, o sea, esta columna, y luego Y por X, esta columna. Muy bien. Vamos a sumar 6 más 12, más 4, más 32. Esto nos da igual a 54. Seguidamente tenemos 12, más 4, menos 32, más 6. Esto nos da exactamente igual a menos 34. Con esa sumatoria vamos a utilizar nuestra fórmula. Dice que hay que sustituir los valores que nos dan en la fórmula. Donde área es igual a la sumatoria de YX, YX es acá, menos la sumatoria de XY, XY es justamente esto. Vamos a colocar estos valores. Muy bien. Área es igual a la sumatoria de XY, que en este caso es menos 34, menos, la sumatoria de XY, que es 54. Esto partido 2. Área es igual a menos 34, menos 54 es igual a menos 88 dividido 2. Área es igual a menos 88 dividido 2 es igual a menos 44. Este es el área, pero no puede haber un área negativo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un valor negativo, hay que aplicarle el valor absoluto a ese resultado. Es decir, que aquí nos da 44. El área es de 44 unidades cuadradas, porque no sabemos si son centímetros, metros, kilómetros. Y este sería el resultado del cálculo de área que estamos trabajando. Entonces, en resumen, podemos decir que el área del polígono que estamos trabajando es de 44 unidades cuadradas. cuadradas. Recuerden, esto lo hemos desarrollado y lo hemos calculado a partir de las coordenadas cartesianas que nos dan. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.